Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, torneo en el embalse del rey de Alejo, este es el torneo de Pachito, hoy domingo 7 de octubre de 2018 Con una temperatura agradable, un viento de 20 millas por hora Con una temperatura de 23 grados centígrados Otra amarilla Si lo decidí con el torneo de Pachito, aquí en el embalse del rey de Alejo Este es el torneo de Pachito, en el embalse del rey de Alejo Este es el torneo de Santiago de Cali ¡Feliz! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Y se acaba el partido